Camaradas, muy buenas. 5 vídeos llevo hechos ya sobre el panel de control de NVIDIA para configurarlo y prácticamente 15 vídeos sobre NVIDIA en general, en una lista de reproducción que tengo en el canal. Pero para configurar el panel de control de NVIDIA hay que hacer un paseo por todos y cada uno de estos vídeos. Así que he decidido hacer un solo vídeo para gobernarlos a todos, como os digo en el título del vídeo. Así podemos configurar nuestro panel de control de NVIDIA de una sola pasada y conseguir los máximos FPS posibles con el mayor rendimiento y sin pérdida de calidad. Vamos a verlo. Empezamos con Image Sharpering. Ya sabéis que el Sharpering sirve para mejorar la nitidez de los juegos, para tener un granulador de película y para hacer un escalado. Es decir, que yo renderice en una resolución menor y que me la muestre en la nativa. Esto se hace aquí pulsándolo en ON y elegiríamos el Sharpen, que es la nitidez, y el granulador de película. Y esto es para GPU Scaling. Tenemos que tenerlo en OFF de manera normal y en ON solamente en configuración de programa. Como bien sabéis, aquí tenemos la configuración global, se aplica a todo y en configuración de programa a cada uno de los programas que queremos particularizar las opciones del panel. Así que lo añadiremos en OFF y en ON solamente los juegos que queramos usarlo. Y esto es a cuestión de criterio de cada uno. Yo, por ejemplo, en The Division lo tengo puesto el Sharpen en 0.65 y el granulador de película a 0.17. Bien, seguimos con el siguiente. Muestrado de fotogramas múltiples y el anti-aliasing FXAA. Bueno, pues son tipos de anti-aliasing, que ya sabéis que es para los dientes de sierra. Y una cosa, si tenéis resoluciones de 1440p, es decir, de 2K hacia arriba, yo desactivaría los dos. Porque debido a la densidad de víctimas que tienen estas resoluciones, o yo, por ejemplo, que tengo un Ultra Wide, no reviste de sentido tenerlo en activado. No vais a notar mucho los dientes de sierra. Y en cuanto al FXAA, también lo pondría en desactivado, aunque tuviéramos 1080p. Y solo en configuración de programa, nada en configuración global. Esto es desactivado. El modo. Esto va a habilitar que esta opción de aquí se active. Yo lo pondría en controlado por la aplicación. Luego, si vosotros queréis mejorar el anti-aliasing que utilizan los programas, pues tendríamos que poner mejorar la configuración de la aplicación. Y automáticamente aquí podréis mejorarlo con un multiplicador. Por 2, por 4 y por 8. Esto afecta el rendimiento. Por lo tanto, tendríamos que dejarlo en controlado por la aplicación. Y aquí igual, controlado por la aplicación. Por si tú quieres, dentro del juego, aumentar un poco ese anti-aliasing y poner el multiplicador dentro del juego. Pero yo lo dejaría en controlado por la aplicación. Tanto en global como en configuración de cada uno de los programas. ¿Vale? Corrección gama. Puedes configurar temas como el brillo y el contraste. Afecta el brillo y el contraste en aquellas zonas donde se aplica el anti-aliasing. Y no tiene un impacto en el rendimiento determinante. Por lo tanto, no necesitaríamos activarlo. Lo desactivaríamos a más inri si tenemos el anti-aliasing desactivado. Dado que esto funciona en función del anti-aliasing. Si tenemos el anti-aliasing activado, pues sí lo podéis activar. Los frames que vais a perder son mínimos o ninguno. Es inapreciable. ¿Vale? Transparencia desactivado. ¿Por qué? Pongo el ejemplo como puse en el primer vídeo. Si tenemos un árbol, por ejemplo, con muchas hojas. En lugar de tratar cada hoja de manera individual, trata, por ejemplo, un grupo de tres hojas como un paquete único. Así que lo tenemos que tener desactivado. Porque esto sí que tiene un impacto en el rendimiento importante. Así que lo tenemos en desactivado. CUDA GPU. Todas. Aquí lo que estamos diciendo es que especificamos que las aplicaciones CUDA, ¿qué gráfica puedo utilizar? Utilizaremos nuestra gráfica, obviamente. Si tenemos más gráficos, pues seleccionaremos de cuál de ellas queremos utilizar los núcleos CUDA. Caché del sombrador. Esto es un poquito más complicado, pero no demasiado. ¿Qué es el caché del sombrador? Bueno, el caché del sombrador son unos pequeños programas. Son programas escritos para implementar efectos visuales personalizables. En los juegos. O sea, varios efectos de iluminación, sombras y superficie. Estos programas de sombrado, lo que se hace es que se compilan. Es decir, se preparan para la ejecución. Durante las pantallas de carga o en los juegos de mundo abierto, por ejemplo. Se compila a medida que se mueve el personaje o una nueva área o ve objetos nuevos. El acto de compilar estos sombrados sí tiene un impacto en la CPU importante. Pero esto realmente solo se utiliza en las primeras veces que tú inicias el juego o en la primera vez. ¿Qué es lo que hace el juego? Pues memoriza esos sombradores en una carpeta que crea el panel de NVIDIA para que la próxima vez que tú ejecutes el juego no necesites esa carga de sombreados y se utilice directamente de la carpeta. Y mejoremos esos tiempos de carga y esos tiempos de compilación. Se ha visto que a veces el caché de los sombradores puede provocar micro-stattering. Así que si tenéis micro-stattering, desactivarlo. En general, tenéis que tenerlo desactivado. Y en configuración de programa yo lo tendría en activado. Ojo con el CC Cleaner porque cuando lo pasáis puede borrar esta carpeta o es una carpeta temporal y lo borrará. Entonces cuando ejecutéis el juego de nuevo podéis volver a tener esos micro-stattering porque está volviendo a guardar esos sombradores para poder compilarlos más tarde. Así que está activado y activado en el software correspondiente. Factores DSR. Off. Esto es para cambiar la resolución nativa de nuestro monitor. Así que lo dejamos en off. No tenemos que tocar aquí absolutamente nada. Filtrado anisotrópico. Esto mejora bastante la nitidez de las texturas y el impacto en el rendimiento es mínimo. Aconsegaría ponerlo al máximo posible. Si veis que no tiene demasiado impacto, al máximo posible. Yo lo suelo poner en x4 o en x8. Vamos al filtrado de textura. Ya sabéis que son las texturas, ¿no? Son aquellas imágenes que cubren todos los objetos. Bueno, pues lo vamos a poner en alto rendimiento. Porque no vamos a anotar una merma en la calidad poniéndola en alto rendimiento o en calidad. Lo vamos a poner en alto rendimiento. Y estas de aquí, tanto diferencias en los negativos, como optimización anisotrópica, como optimización trilineal. Todo tiene que ver con el filtrado de texturas. Diferencias en los negativos. Lo vamos a dejar en fijación. Esto tiene que ver con los mismaps. Es algo complejo. Tenéis un vídeo explicando el primero que hice sobre esto. Y lo que vamos a hacer es ponerla en fijación para evitar que el software, que el programa, utilice su propia diferencia en log. Que a veces puede afectar en el rendimiento. Y nosotros la dejamos en fijación para que no toque la que viene por defecto con el panel, que es cero. ¿Vale? La dejamos en fijación. No tenemos que saber nada más de esto. Optimización anisotrópica. Desactivado. Tanto en configuración global como en programa también. ¿Por qué? Esto trabaja conjuntamente con el anisotrópico. Lo que va a hacer es optimizar el anisotrópico. Optimizarlo. Pero va a haber una merma en la calidad. ¿Vale? Y como hemos visto que el fitanisotrópico prácticamente no merma el rendimiento absolutamente para nada. Es mínima. Pues lo desactivaremos. Y la optimización trineal exactamente igual. Trabaja quitando el bilineal y poniendo trilineal cuando el bilineal no es necesario. O sonará chino. ¿Vale? Pero es también una especie de optimización que también va a restarnos calidad. Sin embargo, la merma de rendimiento es mínima. Así que lo desactivamos. ¿Vale? Porque no merece la pena perder esa cantidad de calidad. Porque no tenemos una merma de FPS notable. Ni notable ni nada. No es apreciable. Lo desactivamos. Sí puedo decir que en juegos que hemos probado. Que lo hemos visto en el canal. Por ejemplo en Battlefield. Desactivando estas dos sim hemos notado un poco de mejora. Mínimos FPS. Pero la gente en Battlefield o Shooter sabe que quiere hasta el mínimo frames. Sí lo hemos activado. Y si hemos visto una mejora mínima de frames. Pero una cosa suma, 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 suma. Así que lo ponéis desactivado. Y en el configuración de programa. Si queréis en el caso del Battlefield que ya yo lo tengo probado. Lo activáis. Pero yo lo dejaría desactivado en todos los programas. ¿Vale? Los dos. Fotogramas procesados para realidad virtual. Lo dejamos en uno. ¿Vale? Preprocesados. Esto va en consonancia de los fotogramas prerenderizados. ¿Vale? Los dejamos en uno. Luego explicaré un poquito más esto. Frecuencia de actualización preferida. Pues la más alta posible. Aquí del monitor, o sea del monitor principal. Pues la más alta posible. GPU de renderizado de OpenGL. Si tenéis más de una gráfica. Pues elegir qué GPU quiere que renderice el OpenGL. Selección automática. No hay más. El Max Frame Rate. Que ya sabemos que ha sido implementado recientemente en el panel de NVIDIA. Es para limitar los frames. Yo lo tengo puesto dos por debajo de la frecuencia de actualización de mi monitor. Tenemos un vídeo explicando el G-Sync sobre esto. Que afecta el G-Sync. Modo de baja latencia. También tengo un vídeo grabado sobre esto. ¿Vale? Esto es lo que antes se llamaba máximos frames pre-renderizados. ¿De acuerdo? Esto tiene tres opciones. De manera general lo pondría en activado. Porque usa un solo frame pre-renderizado. Y esto está vinculado a la CPU. Y es el que más frames te va a dar. Activado. Si lo ponemos en desactivado. Pre-renderizaría de 1 a 3 frames. Y esto siempre tenemos que ponerlo si tenemos como factor limitante la CPU. ¿Vale? Si tenemos como factor limitante la CPU. Puede hacer que sea más fluido. Pero va a tener unos tiempos de respuesta más altos. Y en Ultra si queremos unos tiempos de respuesta los mínimos posibles. Pero esto tiene una limitación. Que esto solamente va a estar activo cuando andemos entre 60 y 100 FPS. No más ni menos. ¿Vale? Y afecta al rendimiento. Aquello que lo tengáis en Ultra. Pero tengáis DirectX 12. Esto no vale para nada. Porque los juegos DirectX 12 y Vulkan. El juego decide. Cuando poner en cola el frame. ¿Vale? Y los controladores gráficos de Nvidia no tienen control absoluto sobre esto. Para nada. Así que lo dejamos. En el. Para mí en el 100% de las ocasiones. En activado. A menos que. Nos modamos entre 60 y 100. Que lo pondremos en Ultra. Y no utilicemos ni DirectX 12 ni Vulkan. Así de simple. Modo de control de energía. Lo dejaremos en adaptable. En otros vídeos dije. Dije que lo pusiéramos de máximo rendimiento. Pero lo ponemos en adaptable. Porque si lo ponemos en máximo rendimiento. La gráfica va a ir. Al tope. Al tope de lo que dé. Incluso estando en el escritorio. Y esto es absurdo. Así que lo dejamos en adaptable. Oclusión ambiental. Esto tiene una carga gráfica muy importante. Así que lo desactivamos. Y la calidad no se va a notar. Optimización enlazada. Esto es para. Aprovechar los múltiples hilos que tengan nuestras CPU. Las CPUs que no tienen hilos. Que solo tienen núcleos. Y a otras que si tienen hilos. ¿Vale? Lo dejamos en automático. Porque no sabemos exactamente. La aplicación si. Es capaz de extender los hilos bien o no. Sabemos si los juegos utilizan todos los hilos. No lo utilizan. Así que lo dejamos en automático. ¿Vale? Realidad virtual. Supongo el muestreo de velocidad variable. ¿Qué es lo que hace esto? Esto va a intentar renderizar el foco. Donde dirigimos. La vista. Y el resto. Lo va a renderizar con menos calidad. Y va a centrar la calidad en la parte en la que ponemos el foco. En mi caso lo pongo desactivado porque no lo tengo. ¿Vale? El que lo tenga. Lo pondría en adaptable. Que sepáis que esto solamente se utiliza con las nuevas gráficas. ¿Vale? No vale con la serie 10. Sincronización vertical. Ya sabéis lo que hace esto. La sincronización vertical. Simplemente lo que hace es cuadrar los frames. Con los hercios de monitor. Si yo tengo un monitor de 60 hercios. Y pongo sincronización vertical. Los frames se me acaban a 60. Así que siempre lo dejaría utilizar la configuración de la aplicación. Para que yo desde el propio juego decida si quiero sincronización vertical o no. Esto anula lo que ponga en el juego. Tengo tecnología del monitor. En mi caso yo tengo G-Sync. ¿Vale? Y el triple buffer. Pues lo utilizaría si y solo si. Cuando tenga la sincronización vertical. Y cuando usemos juegos OpenGL. Porque el triple buffer en teoría no funciona con el DirectX. ¿Vale? Que sí que lo dejamos en triple buffer desactivado. Ya sabéis que en global está la opción. Las opciones que yo tengo puestas. Y en configuración de programa. Si tenemos que particularizar lo que he dicho al principio. Algunas opciones particularizarlas para cada juego. Con esto os puedo garantizar que vais a tener los máximos frames posibles. Con la menor pérdida de calidad notable. ¿Vale? Bueno. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo que yo digo. No perdíais un nuevo que parezca. Usar la vuestra. Darle al like. Suscribiros al canal. Que es completamente gratis. Activar la campanita. Y yo también. Me quedo en casa.